Soy la hermana María Julia, mi apellido Laiker, de origen argentino, aunque tengo mis antepasados, son alemanes, de papá y mamá también. Las hermanas misioneras siervas del Espíritu Santo estaban desde muchos años atrás y las conocí en la escuela y por eso nació en mí fuertemente la vocación para ser religiosa. Y como la congregación es netamente misionera, también me ha tocado dejar, después de bastantes años de vida religiosa y de servicio también en mi lugar de origen en Argentina, la congregación me ha pedido o me ha concedido el destino misional para Bolivia, de hace 33 años que estoy aquí en Bolivia, dando mi servicio y también compartiendo vida y misión en distintos lugares. Estoy muy feliz de haber podido gastar mis vidas, mis fuerzas más jóvenes, mis fuerzas, mis energías para anunciar el mensaje de Jesús. Cuanto no quisiera que muchos más también, escuchando la voz de Jesús, pudiesen también donar su vida, sus fuerzas, sus talentos para que Jesús sea conocido, amado por muchos. El Papa ha proclamado el mes de octubre como el mes extraordinario dedicado a la misión y se necesita muchas manos, muchas personas, rostros alegres, rostros que realmente estén felices en su vida y puedan así también invitar a muchos otros a también ser felices. ¡Suscríbete al canal!